Mi queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Mi querido compatriotas, me dirijo a ustedes bajo la gracia de Dios, dándole la gracia a Dios por la oportunidad que me hace dirigirme a ustedes, que me permite para poder dirigirme a ustedes, ustedes que son prácticamente el apoyo de este programa, y ya sabiendo que este programa está dirigido a los verdaderos dominicanos, a los verdaderos dominicanos, está dirigido a los demócratas, y está dirigido verdaderamente a la República Dominicana como nación, esa de, lo primero es Dios, lo segundo Dominicana, y lo tercero es democracia, que es sinónimo de libertad, Dios, patria y libertad, nuestro mantra como nación. Y le pido excusa en nombre de Inmaculada Núñez por no estar presente, porque Inmaculada está de vacaciones aún, pero ustedes la tendrán el próximo sábado. Pero de todas maneras, muchas bendiciones, esperando que Dios me dé la palabra precisa para poder hacer llegar el mensaje, que es lo que queremos. De todas maneras, muchas bendiciones, y esperando que se mantenga en la televisión, dando el apoyo que la patria necesita. Tengo tres temas, breves, pero tres temas. Primero, el gran abuso que están cometiendo con los padres de familia, al tratar de abandonar, o hacerlo abandonar, o expulsarlo, cuando tienen más de 35 años de edad, 35, 37. Como si fueran bagazos, eso se llama discriminación por edad. Eso está prácticamente sancionado por los derechos humanos. La discriminación por edad, todavía con todas sus facultades, es una violación a los derechos que tiene usted como ser humano en sobrevivir. Y además de eso, el daño que le están haciendo a las sociedades del mundo, es muy agraviante. Y le pongo el ejemplo, simplemente un ejemplo, que le doy la gracia a Dios, porque me lo dio hace breve, para yo hacerlo llegar a ustedes. La edad promedio de los jóvenes dominicanos casarse es de 20 a 25 años. Cuando tiene 25 años, imagínense que le sale un embarazo. Vamos a suponer que la criatura nazca cuando usted tenga 24. Cuando usted tiene 24 años, usted tiene su primer hijo, pero cuando tiene 35, la criatura tiene 11 años que ha nacido. 11 años que ha nacido. Entonces, ¿qué pasa? Es algo elemental. A los 11 años, al padre perder el trabajo, al padre no tener un sostén del gobierno, porque aquí no hay donde reclamar el sostén del gobierno, mientras usted está en desahucio, o está desempleado, no hay cómo reclamarlo, como en otros países. Entonces, ¿qué pasa con esa jovencita? Esa jovencita comienza a tener carencia. Si usted lo está sometiendo a un estado de pobreza, de una manera indirecta, producto de un sistema abusivo, que está llevando a ese padre, que tal vez es un profesionante, que tal vez es un trabajador, un hombre muy responsable y muy técnico, lo está llevando a la, llámese a la vagancia, al desempleo. Entonces, ese niño, hijo, o esos niños, imagínense que sean dos, o tres, cuatro, esos niños, si el padre, un hombre con cierta capacidad de búsqueda, o cierto empuje, que está llevando a cuatro jóvenes a delinquir, a delinquir. ¿Por qué digo delinquir? Fácil. El papá, sin trabajo, la mamá, quizás sin trabajo, porque hay que mantenimiento, hay que soportar el hogar. En caso de, si la mujer está trabajando, ya no van a poder pagar a una nena que lo cuide, ni nada de esto, a trabajador en casa, absolutamente nada. Comienzan a bajar su nivel de vida, la calidad de vida merma, ya los tenis, la ropa, el recrearse, el papi de la merienda, todo esto, ya comienza a mermar. Entonces, los hombres, de por sí, frente a los problemas, que no aquejan, son muy, muy poco dados, son muy poco dados a quejarnos. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza. Si a nosotros nos da vergüenza que la sociedad sepa que estamos en una actitud un poquito deliberante. Es decir, estamos frente a una sociedad que lo que nos está permitiendo es simplemente subsistir ya con familia, sin un apoyo del gobierno. Entonces, muchos empleadores se han apretado a esto, abandonando, quizás, hombres de confianza que han ayudado a crecer en empresas. Pero, total, en cuestión de capital, las emociones no son los primordiales, sino, me dejan dinero o no me dejan dinero. Eso comenzó a partir de 1997, desde que Leonel Fernández subió a la presidencia con una reingeniería laboral en 1997 y comenzaron a despedir la mayoría de los hombres que pasaban de 37 años, alegando que rendían menos y que los jóvenes estaban más prestos a darse más porque necesitaban más dinero, necesitaban más oportunidad, lo daban más porque así podían crecer, tenían más energía, tenían más proyecciones que ya lo que estaban dentro de la empresa. Es un tema que yo quisiera que todos los hombres lo subieran sobre el tapete porque es abusivo de parte del Estado o de este gobierno abandonar, permitir que sin causa justa un hombre de 35, 37 años, 40, 49, 50, que tenga sus facultades sea tirado a la calle simplemente porque grupos de capitalistas creen que aquel podría incrementar sus ganancias no sabiendo que hay un compromiso social con esa población que es la que te ha permitido que tú tengas esa empresa en ese lugar porque son muchas variables que se necesitan socialmente para que una sociedad pueda tener dentro de un marco legal, de un marco de paz, de un marco llámese social que pueda tener esa variable de crecimiento que tienen la mayoría de la empresa dominicana. ¿Es producto de qué? Simple. Todo eso es producto de que la sociedad misma la ha dado a las variables correspondientes pero esa sociedad misma son sacrificios sociales para que uno como sociedad como individuos sociales que somos podamos desarrollarnos y poder desarrollar a nuestras generaciones pero como aquí lo que tenemos es mucho sabión y lamentablemente dejamos llevar de cualquier me gusta decir esta palabra de cualquier pendejo que viene con un librito desde el exterior a decirle a usted ahí discúlame a decirle a usted qué es lo que hay que hacer mire eso eso es fuerte hay que tener llámese así la 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 visión hacia donde nos quieren llevar nos quieren llevar a una sociedad llena de jóvenes con necesidades para corromperlos dentro del mundo de la droga y mantener ese mundo de la droga que es lo que al fin y al cabo ha hecho este gobierno desarticular dos generaciones unas que iban subiendo y otras que yo han creado dos generaciones de jóvenes que prácticamente se han convertido en víctimas en víctimas de este sistema implantado por el PLD que lamentablemente es asciante y sin embargo lo más doloroso de esto es que uno pensaba que bajo bajo un gobierno del PLD iba a tener una sociedad más justa en el segundo tema quiero hablar de de Danilo y Leónel Fernández Danilo y Leónel Fernández son un expresidente Leónel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez actual presidente pero que pasa estamos muy abogados muy muy en boga la dominicanidad la italianización que hay que luchar que no quema la bandera no matan las niñas hay división entre los nacionalistas un sinnúmero de de variables que van que son parte de este engranaje que ha provocado los 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 pero señores yo he puesto un ejemplo en la red y en todos los sitios un ejemplo sencillo porque este programa es para llegar a la gente humilde yo no quiero palabras rebuscadas yo necesito palabras que la gente me entienda el ejemplo que les quiero dar de 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 lo que es la italianización de lo que de lo que está pasando perdónenme señores que estoy un poco tripado es simple señores observen sin tu casa está entrando agua a tu casa y hay un grifo sea en el lavadero sea en el fregadero sea en el baño sea donde sea hay un grifo abierto y se está inundando tu casa el culpable la culpable no es el agua que está entrando la culpable es el grifo que está permitiendo la entrada del agua a la casa es decir si ahora mismo nosotros tenemos una invasión anciana un desorden migratorio un abuso a nuestra dominicanidad a Duarte a Sánchez y mella nuestra bandera un otro escudo un abuso es producto simple y llanamente de que Danilo y Leonel Fernández son cabecillas de un grupo de mafias que proviene de alguna que proviene de una parte de Haití otra parte del cartel de los ojos otra parte del cartel de Sinaloa ese conjunto que nos detrae o tiene compromiso con el narcoestado haitiano para permitirle a los haitianos estar de tal lado habla mucho de compromiso que tiene el hermano de Hillary Clinton con con este gobierno con el enlace de Zoro Danilo y Leonel pero yo creo que si ese grifo o si esos grifos porque son Danilo y Leonel son los que están causando esta invasión atroz no son los haitianos no son los haitianos los haitianos simplemente buscan vida y que conste que yo soy un dominicano a carta acabada pero estoy luchando de que pueda leer lo que yo escribo en la página de Desarrogando Franklin Amparo podrá ver cuál es mi posición y cuál ha sido mi posición de 2008 hacia acá 10 años en las redes trabajando en beneficio de mi país de la dominicanidad pero eso no es lo que importa ahora mismo lo que más no importa ahora mismo es saber quién es el culpable de todo quiénes son los culpables de todo lo que está pasando qué pacto firmó leónel fernández junto a Sarkozy Aznar en Francia que busca el anillo o que está permitiendo el anillo confirmar mucho mucho acuerdo con la gente de la ONU de los derechos humanos que están buscando si ellos no están gobernando para nosotros dominicanos entonces el problema no son los haitianos el problema es el PLD y su 35 y específicamente Leonel y Danilo que para mí responsablemente lo digo son dos irresponsables son dos charlatanes y lamentablemente no 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 obedecen al mandato de la constitución de defender la república dominicana no obedecen entonces ¿hace dónde vamos a llegar? si esos grifos primero están protegidos por la prensa esos grifos están protegidos por una cúpula política de la fuerza armada que da vergüenza esos grifos están protegidos por los empresarios charlatanes de este país que no se dan cuenta que si aquí salmos rebus vamos a perderlo todo porque el dominicano se está jartando porque es difícil de tener acceso a esos dos grifos para poder cerrarlo pero lamentablemente no se pueden cerrar los grifos entonces hay que buscar una alternativa y yo sé que los miembros de las fuerzas armadas todos no están metidos en este vergenal yo sé que parte de los dueños de la prensa no están metidos en este vergenal pero ella va a ser de dinero han comprado hasta la oposición del país oiganlo bien hasta la oposición del país entonces ¿dónde vamos a llegar? díganme usted ¿dónde vamos a llegar? y el otro tema que quiero franquearle es simplemente denuncias alegres miren yo tengo mucho tiempo perdónenme el micrófono tengo mucho tiempo escribiendo hablando yo diría en estos medios en las redes específicamente que muchos me han llamado desfasado otros me han llamado quizá loco otros me han llamado desquiciado payaso otros me han dicho que quizá uno está buscando cámara a mí no me interesa nada eso señores miren a mí no me interesa buscar cámara ni me interesa buscar dinero ni me interesa buscar nada ahora yo sí me siento con un compromiso social para poder o para hacer el reclamo a nuestro gobernante que gobiernen para este pueblo que nosotros sí necesitamos que gobiernen para este pueblo porque es cometiendo abuso tras abuso el comentario que yo quiero hacerle y es un comentario que lamentablemente o afortunadamente es un comentario que hasta me da tristeza regreso en breve aquí estoy de nuevo querido compatriota miren yo le he pedido a varios nacionalistas que no se presten a buscar dinero de nadie y los que no buscan dinero que no se presten a ser ligero en cierta yo diría en ciertas declaraciones que lamentablemente no las sirven ni a ellos ni a la lucha nacionalista yo he creído que en las contradicciones como decía aquel comunista Lenin que en las contradicciones se motorizan los partidos pero también se contradicen se contradicen en las contradicciones de los movimientos y en las contradicciones sociales es que se motorizan las sociedades y los movimientos y las ideas todo es decir nada estático avanza todos tienen que estar en un constante movimiento en constante enrolamiento pasando el día a día Dios es verbo y verbo es hacer un movimiento tenemos que tratar de creer de que siempre van a venir contradicciones y nada de lo que usted haga le va a agradar todo el mundo pero caer en especular sea por inocencia sea por dinero sea por necedad o sea por buscar cámara cualquiera de los de los de los cuatro puntos es un error y lo digo con responsabilidad eso es un error Dios me llama la atención como es posible que mi querido muchos queridos míos de las redes han caído en en dejarse llevar por las emociones y por las manipulaciones de de grupos ocultos que están atrás del telón y le voy a decir quién es o cómo se le da la palabra no quién es cómo porque como yo mismo estoy estoy criticando hasta que yo no tenga los pelos en la mano no sé si la aburre vaya miren hay fueras oscuras en el país con mafias tanto asiática como europea como del caribe suramericana que están metiéndose hasta la nariz con tal de que el peregrin se quede en el poder porque el peregrin representa una facilidad del narco y de otras cosas a través de la frontera de Haití como a través de algunos puertos del país que se han hecho y se han prestado a la fluidez de de los tupefacientes pero hasta ahí estamos bien miren esos grupos han podido penetrar a los grupos nacionalistas y dentro de los grupos nacionalistas le han hecho bien que muchos de nosotros supuestamente estamos equivocados muchos nos enfrentan otros no otros no cortan por atrás nos hacen triza pero total todo queda en especulación porque en el caso mío específicamente nadie absolutamente nadie puede decir primero que yo le he cogido un centavo segundo que yo dentro de la lucha he tratado de obstaculizar a nadie porque todo el que sea nacionalista bienvenido sea tercero he contribuido con el crecimiento tanto económico como moral como presencial con muchos grupos nacionalistas para ver si nosotros podemos sacar de cuajo a estos entrevistas a estos traidores pero a todo esto mi inquietud es el final yo vi una una entrevista o una locución una locución que hizo Imáez Reyes llamando a Yadira Marte mentirosa solo porque ella dijo que Danilo Imáez Reyes pertenece a Danilo y Ramfrey Trujillo pertenecía a Leonel Fernando cosa que yo no creo hay muchas especulaciones pero cosas que hasta ahora yo no creo porque yo no me explico que supuestamente Ramfrey un boca peso que Imáez Reyes obedecía a estrategia del gobierno toda esa tontería pero todas esas especulaciones simplemente la verdad cuando yo tenga el papel por aquí yo se lo diría si mucho tampoco yo le diría a usted que está pasando señores yo no quisiera que usted se apretara a todo lo nacionalita le digo a usarse por grupos oscuros que usted de mí no entiende quien que la persona que usted menos cree esa persona que usted menos cree esa persona representa al grupo muy oscuro aquí en el país y tengo informaciones de adentro de que hay gente aquí que usted lo ven que tan solo están sirviendo para debaratar los grupos nacionalistas y la necesidad y el hambre de muchos muchachos la necesidad y el hambre a veces necesidades de protagonismo es que no hacen a nosotros presentados como no nos dejamos usar yo lamento mucho el impas que hay entre Yadira Marte y el PDI porque yo sigo insistiendo Yadira es una muchacha de muchos valores es una muchacha que ha dejado el pellejo en la calle pero es la única cosa que yo quisiera de ella y miren que Yadira es una una mujer que vive goceando las informaciones una investigadora de lo que dice pero no sé que es raro como entonces de eso nada yo espero que todos los nacionalistas cada día nos unamos más y podamos ser verdaderamente el bloque que siempre soñamos objetivo sacar el pd como dijo a tu decán cuando le dijo a Hipólito ojalá que venga el reninísimo demonio porque el pd no se quede que gane quien sea pero que no sea el pd eso recuerdo que se lo dijo a tu decán Hipólito Mejía que gane quien sea Maní Hipólito Mejía de toda manera mis compatriota muchas bendiciones y aquí medio afiebrado y con la garganta un poquito irritada presentándole el programa muchas bendiciones de corazón Dios Padre de libertad que Dios nos lo acompañe siempre ¡Gracias!